Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...siete. La segunda balota es la número... ...dos. Vamos con la tercera balota, que es la número... ...uno. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador... ...es la número cero. 7210 es el Chontico Millonario para hoy, sábado, 9 de julio de 2022.